Desgarro el ciclo natural para preservarlo todo. Me rehúso a desaparecer. ¡Te tengo! Todos morirán. Todos me pertenecerán. ¡Directo al olvido! ¡Destrucción desencadenada! ¡Los muertos me pertenecen! ¡Los vivos serán los siguientes! ¡Ríndete ante mí! ¡Dos veces muerto! ¡Tres renacidos! ¡Todos servirán al amo verdadero de los vivos y los muertos! ¡No hay escapatoria! ¡Me rodean almas débiles y mezquinas que se aferran a la carne! ¡Silenciaré el incesante palpitar de los corazones mortales! ¡Sin remordimientos! ¡Tenías razón al temer! ¡Una lucha sin sentido! ¡Los mortales le temen al mañana! ¡Yo construyo para la eternidad! ¡Las vidas son temporales! ¡Yo soy eterno! ¡Las vidas son temporales! ¡La vida es una deshonra amarga! ¡Pulgar la mortalidad! ¡La muerte carece de significado, Cartus! ¡Sólo importa el propósito más allá de ésta! ¡Los indignos son polvo! ¡Condenados a marchitarse y desaparecer! ¡Valora este respiro! ¡La muerte es mi clemencia! ¡Ah, la rosa negra! ¡Recuerdo tus manipulaciones mezquinas! ¡La maldad nunca menguará! ¡El ocaso está hambriento! ¡Una buena adquisición para mi dominio! ¡El reino del más allá me llama! ¡Los débiles se esconden en la luz! ¡Yo traigo oscuridad perpetua! ¡Qué golpes tan irrisorios! ¡Desastre de la fragilidad de la carne! ¡Abraza el frío del hierro! ¡Tus falsos dioses no podrán salvarte! ¡La presión de la carne! ¡La libertad del hierro! ¡Los puntos temen a la muerte! ¡Los poderosos la empuñan! ¡Ríndete a la muerte! ¡Arrodíllate ante tu perdición! ¡Tu fin está cerca! ¡Acepta tu final! ¡Tu eternidad comienza ahora! ¡Una vez más, mi voluntad está atada al hierro! ¡Que los insensatos me maldigan! ¡Renuncia a tu alma! ¡Estos monumentos son irrelevantes para mí! ¡Duble que el reino de los muertos a mi voluntad! ¡Este mundo será el próximo! ¡Vladimir! ¡No eres más que una mancha en las páginas de la historia! ¡Serás mucho más útil cuando mueras! ¡Un retraso fugaz de lo inevitable! ¡Deje atrás la corteza mortal! ¡Todas las almas estarán a mi servicio! ¡Morir por mi mano es una bendición! ¡Alguna vez padecí tener un cuerpo mortal! ¡Ahora soy la encarnación del hierro! ¡Aplastar y subyugar! ¡El mundo trató de olvidar mi existencia! ¡Es hora de recordarles por qué deben temer! ¡Patético busca glorias! ¡Forgé el ocaso desde el terror mortal! ¡Los ingenuos rezan a los dioses! ¡Aprenderán a rezarme a mí! ¡Inquebrantable! ¡Adorable! ¡Todo lo construido por mortales caerá! ¡Si! ¡Ríndete! Entre mis garras Que comiencen los gritos ¡Te destruiré! La muerte es la salvación Me perteneces por toda la eternidad Mira la verdad y la desolación ¡Ah, Veigar! Te otorgué un tormento exquisito Los ingratos me llaman tirano Los sabios me llaman amo Al final Todo me pertenece Soy el único baluarte Entre la existencia eterna Y el olvido Los noxianos afirman ser fuertes Patético Dice ser fuerte Darius Demuéstralo Te has ganado mi atención Tu destino está sellado Conozco sus secretos pequeñines Ni siquiera ustedes Ni siquiera ustedes Podrán escapar Tantos tropiezan por el mundo Con un falso sentido del deber Yo los cercenaré Yo los cercenaré De sus mentiras Sé parte del crisol de la angustia La muerte no se cansa Y así comienza la masacre Tú también me servirás Espíritu Los reyes falsos Se esconden bajo coronas falsas Un amo verdadero Solo conquista No me ata la mortalidad El bullicio de los vivos El silencio del más allá Los gobierno a todos Solo los dignos reciben El regalo del beso del ocaso Tus dagas endebles Y ostentosa agilidad de pies No te salvarán Catarina Tomo Lo que me place Marcho hacia La gloria eterna Desolación Servidumbre El hierro es eterno Un desastre El hierro es eterno Aférrate a tu poder ajeno Gran general Tu alma Ya me pertenece Resiste o ríndete Tu final Será el mismo Algunos me temen Otros me veneran Otros me veneran Todos me servirán Sus dioses No podrán salvarlos De mí Tu perdición Es inevitable Reúne a los dignos Deshazte del resto Deshazte del resto Enfrenta tu mortalidad Claramente Tu ambición Superó tu habilidad Cae en pedazos Levanto mi puño de hierro Para subyugar a los vivos En el otro mundo El cielo se derrumba Con míseras Enegrecidas Mientras las almas Se marchitan Hacia la nada Yo Me rehúso a desaparecer Todas las almas Están perdidas La misma magia Que te encadena Este reino Me libera Para transitarlo Enfrenta tu final A través Del portal Oscuro Todos los mortales Apestan A carne Putrefacta Cadáver Caminante Mi regreso Sentenciará Su perdición Enfrenta tu destino Trituraré Sus almas Mezquinas En pedazos El temor Y la lealtad Los hará Arrodillarse El final Se aproxima Te haré Pedazos Prometo La eternidad Ven y Abandona La esperanza La muerte No puede Detenerme Esculpí Mi reino Más allá De las erizas De la nada Ni dioses Ni mortales Podrán Impedirme Exigir Lo que es Mío El hierro Destruye La piedra Pronto El ocaso Reinará Poder Eterno Merce El Ce El De la De la De la